Y a propósito de ese voto por anticipado, el propio Donald Trump ha llamado a los electores a anular ese voto anticipado. ¿De qué se trata esto? Se lo vamos a preguntar a Mónica Rincón, que ya está ahí, se acaba de bajar del avión. Está en Washington ya para contarnos las novedades de estas elecciones en Estados Unidos. El equipo de Chinevisión Noticias y CNN Chile ya está en Estados Unidos. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, y a todos quienes nos ven a Matilde, también a través de las pantallas de CNN Chile y Chinevisión Noticias. Estamos exactamente a dos cuadras de la Casa Blanca en una jornada que ya comienza a ser histórica, porque estamos solo a seis días de las elecciones. Pero es bueno explicarle a la gente que aquí en Estados Unidos se puede votar de tres maneras. Con voto anticipado presencial, que lo permiten algunos estados y cada estado con distintas reglas. Con voto por correo y con el voto el mismo día de la elección. La gente puede elegir según cada estado distintas normas. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Donald Trump? El llamado que él ha hecho, que también lo realizó en el 2016, ojo, cuando competió contra Hillary Clinton, es que ha llamado a que anulen su voto quienes ya enviaron esta papeleta, algo que se puede hacer con distintas restricciones en distintos estados. Y esto ha hecho, curiosamente, que en Google aumenten las búsquedas de cómo anular mi voto. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esta es una elección compleja de definir, porque es la primera que se desarrolla en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo también, evidentemente, bajo el COVID-19. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver. Normalmente, los demócratas, o sea, los partidarios de Biden, votan más por correo y los de Donald Trump más presencialmente, los que son más pro-republicanos. Entonces, nadie sabe lo que va a pasar en esta elección. Una elección que, además, ojo, es muy importante decirlo. Tenemos las últimas encuestas y son aproximadamente entre 8, 9 y otras 10 puntos de diferencia a favor de Biden. Pero no se fijen en eso. ¿Y por qué les decimos que no se fijen en eso? Básicamente, porque esta es una elección que se gana estado a estado. Cuando van a votar los norteamericanos, no votan directamente por Donald Trump o por Joe Biden. Lo que hacen es votar por un delegado para el colegio electoral. Y el que saca más votos en un estado, cualquiera de los dos candidatos, se lleva todos los delegados de ese estado para el colegio electoral. El que logra 270 delegados en el colegio electoral es quien, entonces, aquí en Washington, donde nos encontramos, logra llegar a la Casa Blanca. Pero ese es un proceso que ustedes dicen, bueno, el 3 de noviembre nos van a contar. El 3 de noviembre vamos a estar con una cobertura increíble en CNN, Chile, Carlos y en Chilevisión. Pero no sabemos si les vamos a poder contar quién es el nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se pueden contar votos que hayan llegado incluso tres días después de las elecciones, pero que hayan sido emitidos antes de las elecciones, pero que por correo lleguen incluso en algunos estados, se permite hasta tres días después. Puede entonces que ocurra que durante varios días o una semana no sepamos quién es el nuevo presidente, a menos que, atención, el voto presencial sea tan abrumadoramente a favor de uno u otro candidato, que ya el otro diga la verdad es que no vale la pena esperar los votos por correo. Por lo tanto, entonces, Carlos, esta es una elección que se juega estado a estado y de la cual nos va a contar alguien, pero yo me voy a tener que poner en todo caso, Carlos, te doy el pasetí para que tú hables un poquito por mientras, porque tengo un gran entrevistado y tengo que ponerme mascarilla por aquello. No hay problema. Mientras tanto, les voy a contar un poco cuáles son los estados que podrían eventualmente anular el voto. Nueva York, Michigan, Minnesota, Wisconsin, Pennsylvania, Connecticut y Mississippi. Son cerca de 10 los estados que podrían eventualmente permitir este tipo de modificaciones, es decir, que se anule el voto, más allá de que se haya hecho ya este voto oficial y entonces allí habrá que ver cuánto pesa ese llamado de Donald Trump que ha hecho a través de Twitter. Ya, Mónica, ahí estamos nuevamente contigo para lo que siga. Sí, con mascarilla nos acompaña el embajador de Chile en Estados Unidos, Alfonso Silva. Voy a destacar dos cosas. Uno, que tuvo la voluntad de venirse volando, apenas le contamos que queríamos contar con él para este despacho CNN Chile y Televisión Noticias, pero además es la primera vez que como embajador da una entrevista en televisión, ¿no es así? Así es. Así es. Una primicia absolutamente entonces para CNN Chile y Televisión que le agradecemos y le quiero preguntar, ¿cómo siente usted que está el ambiente para estas elecciones con todo este tema del presidente llamando a anular el voto y votar de nuevo por él, desechar el voto por correo cuando ha dicho más que no es confiable, que si él no gana no va a respetar el resultado? ¿Cómo se ve el ambiente en una elección que es inédita? Está bastante polarizado, diría yo, pero también hay un tremendo interés por votar. Hoy día en la mañana veía que el voto anticipado en Estados Unidos está en 70 millones. 70 millones de electores que han votado anticipados significa alrededor del 45% del padrón electoral. O sea, allá hay un 45% de esos americanos que han emitido su voto, que se han formado una opinión y que han podido hacerlo. En consecuencia, el resto de la jornada electoral puede ser muy rápida en el voto presencial porque queda poca gente que tenga que votar en términos relativos. Pero como usted bien decía, está polarizado porque en el periodo han habido situaciones que han marcado tanto uno como otro partido político con posiciones muy claras, con posiciones muy diferentes. En consecuencia, esta elección se juega una posición muy ideologizada, en donde hay una postura muy conservadora y una postura más liberal. Y es interesante, usted decía 70 millones de votos, lo cual es mucho más que todo el voto por anticipado del año 2016. Y eso que quedan hartos días para aquello y una parte importante del padrón ahora electoral norteamericano. Ahora, aquí no solamente se va a elegir un nuevo presidente, sino que se renueva completamente la Cámara de Diputados, eso es importante. Y además, el Senado, que tiene un poder tremendo porque designa, como ya lo hizo recién con la última jueza, a los miembros de la Corte Suprema. Corte Suprema, que es como nuestro Tribunal Constitucional, embajador, o como era antes la Corte Suprema en la Constitución del 25. ¿Sobre qué decide esa Corte Suprema que hace que tengamos que fijarnos mucho también en la carrera en el Senado? Bueno, si hay una disputa en materia del resultado de la elección, evidentemente el último en pronunciarse es la Corte Suprema. Y en este momento, efectivamente, hay una Corte Suprema que está integrada por un número importante de jueces conservadores. ¿Seis a tres? Seis a tres. Y eso ha hecho que haya cierta suspicacia respecto a esto. Pero, mire, ya las instituciones... O sea, que la última palabra en el fondo, si hay conteo o no conteo, así como también en otros temas como aborto, migración y otros, la última palabra sobre si se hacen recuentos de votos o no, y hasta qué punto la tiene la Corte Suprema. Claro. Primero los tribunales, ¿no es cierto?, de cada uno de los estados, y eventualmente tendrá que llegar a la Corte Suprema si es necesario. Pero, mire, yo tengo confianza en las instituciones y creo que la Corte Suprema, por mucho que uno crea que pueda estar politizada, al final son jueces de gran trayectoria, son muy profesionales, y yo creo que van a actuar de la manera que todo el mundo espera que sea. Embajador, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y nos va a estar acompañando, ya nos adelantó en otros momentos, sobre todo en el día de la elección y en otros momentos, así es que le agradecemos mucho la gentileza. Muchas gracias, Mónica, muy bienvenida a Washington, a usted y a su colega camarógrafo. Por supuesto, para Cristian también, que nos acompañe en la Cámara. Realmente es un privilegio, Carlos, aquí se juegan muchas cosas. ¿Quién va a dirigir este país, la principal potencia todavía acechada por China? Nos influye, nos influye a los chilenos, nos influye respecto a temas de migraciones, Carlos, pero también nos influye respecto, por ejemplo, de la relación que va a tener Estados Unidos con China. China es nuestro principal comprador de cobre. Si hay una guerra comercial, nos afecta a todos. Lo que pasa con el dólar nos afecta a todos y mirar más allá a nuestras fronteras, por supuesto, que es a lo que los queremos invitar y por eso vamos a tener esta cobertura día a día. Hoy día nos vamos a reencontrar en el noticiero central, Carlos, y también, no se lo olviden, Conexión Global, que va a estar conduciendo Daniel Matamala, pero vamos a estar desde acá, desde Washington, donde acabamos de llegar. Así es, acaban de llegar y ya estamos entonces con el equipo desplegado para informarles. Y lo decía el embajador acerca de este voto por anticipado, que ha tenido un volumen muy importante durante este año. Y te invito a que revisemos imágenes de Lady Gaga, que hizo justamente esta votación por adelantado. Mira, ahí están... Un look muy extravagante, como suele ocurrir, ven ustedes una... Muy Lady Gaga. Muy Lady Gaga. Y allí subió ese video donde aparece prácticamente desfilando ante la urna oficial donde se emite este voto a distancia con su canción Babylone de fondo. Mónica, son muchos los artistas que se han comprometido en la campaña, unos por Biden, otros por Trump. Y allí está también un rol esencial como líderes de opinión en Estados Unidos respecto de esta campaña, ¿no? Absolutamente. Y por ejemplo, respecto de un voto que es muy, muy disputado, el voto latino, han habido figuras muy importantes como Ricky Martin o actrices, por ejemplo, como Eva Longoira, que están a favor de Biden y que se han manifestado públicamente. Es bastante común que sea más fácil encontrar artistas de diversa índola. Estoy hablando de actores, escritores o también cantantes a favor de Biden, es cierto. Pero también hay algunos a favor de Donald Trump, también hay que decirlo. Pero en la convención demócrata que estuvimos cubriendo largamente y en la convención republicana, estas figuras se hicieron presentes y han hecho campaña. Por ejemplo, te cuento algo que es entretenido, Carlos. Una de las cosas que han hecho para juntar fondos son reuniones de elencos de película o de elencos de series. Por ejemplo, la otra vez, Kamala Harris sube una reunión con los Avengers, con los actores que interpretan los Avengers. Había que pagar una cierta cantidad para poder acceder a esa reunión privada a través de Zoom o de otras plataformas. Y la verdad es que le ha funcionado en forma impresionante. Otra de las cosas importantes, Carlos, es justamente la cantidad de dinero que se juega en esta campaña. Son cerca de 11 mil millones de dólares que ya se han gastado en esta campaña presidencial, lo cual es inédito. Y en las campañas senatoriales, que ya les hemos explicado recién por qué es tan importante, también cifras récord nunca antes vistas que nos muestran qué tan importante es justamente lo que se juega en esta elección. Y por eso es que estamos allí, en Estados Unidos, presentes como equipo completo de CNN Chile y Chilevisión Noticias. Roberto Cox también se une en las próximas horas. Muchas gracias, Mónica, por este reporte y estaremos atentos a lo que ocurra allá en Estados Unidos. Con Cristian, nuestro cámara también, entonces, les damos las gracias a ustedes.